Una vez más, un conductor ebrio provoca una tragedia fatal y nuevamente es una familia hispana que se encuentra desconsolada. Vamos de inmediato hasta Aurora con Samuel Rivera que nos tiene todos los detalles en vivo. Samuel, sabemos que el conductor quien presuntamente provocó el accidente manejaba ebrio y con exceso de velocidad. Cuéntanos. Gracias, Juan Carlos. Me encuentro aquí en la avenida Colfax. Las autoridades indican que este conductor irresponsable venía a super exceso de velocidad, 80 millas por hora, en una zona donde se debe conducir a 35 millas por hora. Estas son las imágenes captadas por una cámara de seguridad de una de las tiendas de la avenida Colfax, en Aurora, del terrible accidente que acabó con la vida del joven Juan Carlos Domínguez Palomino, de tan solo 17 años de edad, cuando según la policía, una camioneta Expedition cruzó la luz roja e impactó a alta velocidad el autocamaro que conducía el joven Juan Carlos Domínguez. Venía borracho, por eso venía muy recio, 80, ¿te imaginas? El límite aquí es 35 nomás, y ese no, ese venía muy recio. La policía de Aurora indicó que el accidente ocurrió a las 12 y 5 de esta madrugada, en el cruce de esta avenida Colfax y Dayton. Se paró a un lado o para otro, pero siempre se están cruzando, incluso les han dado ticket. O sea, se cruzan la luz roja. Por cruzarse en rojo. La dimensión del accidente se puede ver en la calle, muros de concreto que decoraban la avenida destruidos, y un enorme agujero cubierto por restos de concreto de la vereda. Según testigos, el autocamaro fue arrastrado varios metros por la camioneta Expedition tras el impacto. Me dijo, ya me voy tías, voy con unos amigos. Él salió contento, y todavía cuando salió, yo me fijé en su ropa, y lo tengo en mi mente bien grabado como si fuera ahorita. Yo vi cómo tenía su ropa, su cachucha, todo como iba vestido. Y nunca imaginé que ya no lo íbamos a volver a ver con vida. Le robaron sus sueños, destruyó una familia. Todos tenemos hijos adolescentes, y por una persona que anda bajo los infectos del alcohol, no es justo. Donde ocurrió el accidente, Juan Carlos, le tengo que contar que el joven Juan Carlos Domínguez vivía a tan solo cuatro bloques, o cuatro cuadras, de aquí. Estaba por llegar a su casa. Terrible lo ocurrido, realmente. Nosotros, en nuestra edición de las 10 de la noche, le tendremos los testimonios de los familiares. Porque los vamos a entrevistar y vamos a conversar con ellos. Se contactaron con nosotros, y quieren dar el testimonio, y lo que ellos exigen, como justicia. Por ahora, retornamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias a Samuel Rivera. Esperaremos ese informe de los testimonios de los familiares a las 10. ¡Gracias!